Bueno, venimos a tratar la parte que representa la cartera de gobierno en relación al presupuesto enviado por el gobernador de la provincia. Implica un incremento respecto al año en curso de casi el 23%, con un presupuesto estimado en 7.555 millones de pesos para lo que es el año 2020. Si bien el presupuesto fue enviado en un contexto distinto al actual, seguramente el año que viene habrá que ajustar algunas partidas para poder lograr los objetivos trazados oportunamente. Creemos que es un presupuesto, y estamos convencidos, que es un presupuesto que puede llegar a cumplir y va a cumplir con todas las necesidades que implica toda el área de gobierno, no solamente policía y servicios penitenciarios, sino mucho más amplia. ¿En qué van a ser poco de trabajo el próximo año? Es lo mismo que venimos haciendo este año, incrementando la cantidad de tecnología aplicada a la seguridad, como también tecnología aplicada al registro de la propiedad de inmuebles, al área de personas jurídicas, y seguir incrementando la labor en cuanto a lo que es materia de seguridad. Tenemos un contexto de una universidad que está encaminada en cuanto a la formación, y eso implicó un ahorro para la provincia, menor, pero un ahorro al fin, de manera tal de que ese ahorro se va a volcar en capacitaciones, en mejor infraestructura y demás, en conjunto con el resto de las áreas del gobierno que trabajan para lograr mejor infraestructura. Al día de hoy, por ejemplo, se está llamando a licitación para la obra de lo que va a ser toda el área del servicio penitenciario, ahí donde está la formación, el instituto de formación respectivo al servicio penitenciario, se está llamando a licitación para ampliar, para modernizar, así que, y eso no lo hace el Ministerio de Gobierno, sino lo hace otra área del gobierno. En cuanto a las cámaras de vigilancia, ¿van a seguir expandiéndose en todas las localidades de la provincia? Sí, el plan es finalizar el año con lo que veníamos trazando, Iguazú y algunas localidades más, y seguir ampliando el sistema de videovigilancia en un programa que tiene que ver con el monitoreo en tres puntos de la provincia en un futuro, que es El Dorado, Oberá y Posada como núcleo del monitoreo de tres áreas de la provincia, fundamentalmente. Entonces, trabajar en eso, incrementar, la tecnología es en dólares, se hace cuesta arriba, pero no obstante eso no hemos parado, sino que muy por el contrario hemos seguido avanzando en eso, también la previsión de incorporar móviles para el año que viene, para las fuerzas de seguridad, más allá de la formación del personal, y como dije, incorporar tecnología para tecnificar los que son parte de las áreas del gobierno, que tienen que ver con el registro de la propiedad, y personas jurídicas. Ministro, ¿cómo fue el balance de lo que fue, de alguna manera, una bandera de la gestión en estos casi cuatro años, la lucha contra el narcotráfico? Es un balance positivo porque las demás fuerzas federales también han incrementado de manera sustancial e importante su trabajo, y la incorporación también, las fuerzas federales, fundamentalmente de tecnología, que era necesaria para poder incrementar esa lucha, en una lucha que siempre es desigual, entre comillas, porque el narcotráfico actúa al margen de la ley, y el Estado tiene que organizarse para poder estar a la altura de las circunstancias. Las fuerzas federales han incorporado tecnología, y han incorporado gran cantidad de procedimientos, y la policía ha acompañado ese crecimiento hasta un punto, y luego la policía se ha dedicado al narcomenudeo, que es un área que importa y mucho a la sociedad misionera. Los grandes volúmenes de droga que se secuestran son volúmenes que van o al interior del país, y en su mayoría pasan por misiones y van al exterior, a Brasil, fundamentalmente. De manera tal que el narcomenudeo, que es la droga que queda aquí, que no es una tarea menor, muchas veces mucho más difícil que el dato de un gran cargamento, la policía está dedicándose y lo está haciendo muy bien.